El pasado viernes 29 de enero, nuestras empresas de comunicación Telecontacto Canal 57, Galaxia TV Canal 42 y Contacto 917FM recibieron la visita del candidato opositor licenciado Luis Abinader, donde asistió a una interesante entrevista al programa Portafolio Extra. Abinader asistió acompañado por decenas de altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, que estuvieron a su lado durante la apretada agenda a que asistió este fin de semana en la provincia de Santiago. En Medios del Norte, nuestras empresas de comunicación, Abinader fue recibido por los altos ejecutivos licenciados Nelson y José Díaz, quienes mostraron en detalle las modernas instalaciones técnicas que nos permiten mantener en el aire señales impecables. Durante su recorrido por nuestras facilidades técnicas, las mismas fueron puestas a las órdenes del candidato, quien aprovechó para compartir amablemente con decenas de simpatizantes y algunos productores que se encontraban presentes.